Compas, no podemos parar de dar información, situaciones graves como lo que reportamos en Guanajuato, pero ahora nos tenemos que trasladar a San Luis Potosí, donde desgraciadamente unos pendejos guachos, unos estúpidos, que se dicen de la Guardia Nacional, pero más bien son militares, bueno, asesinan a una niña de 8 años, compas. ¿Y cómo fue esto? Bueno, una menor de 9 años, no fue de 8. Murió tras un ataque a una familia por parte de estos pendejos de la Guardia Nacional en la carretera 57 en el kilómetro 62 a la altura del municipio de Villa Hidalgo en San Luis Potosí. Tras el hecho, otro menor de 15 años de edad resultó gravemente herido y aunque se reporta estable, su condición es delicada, según informó la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. De acuerdo con los primeros reportes, la familia se desplazaba en un vehículo Centra color rojo en la carretera 57 alrededor de las 3 de la mañana cuando estos pendejos de la Guardia Nacional, alertados por las placas de Tamaulipas que portaba el auto, hicieron señas para que éste se detuviera. Sin embargo, el vehículo que se encontraba circulando entre transporte de carga encendió las intermitentes para orillarse cuando los oficiales abrieron fuego intempestivamente. El Saldo fue una niña de 9 años muerta en el lugar y un menor de 15 años gravemente herido y que recibe atención médica en el Hospital Ignacio Morones Prieto de la ciudad de San Luis. En el automóvil viajaban la madre del menor, el papá y el joven que es conocido de la familia que reside en la capital potosina. Tras los hechos, este comisionado de atención a víctimas en el estado, Miguel Ángel García, informó que la familia ya recibe el acompañamiento multidisciplinario a través de una unidad de primer contacto y atención inmediata en la asesoría jurídica, psicológica y trabajo social, con medidas para el acompañamiento y contención psicológica, así como se da el acompañamiento jurídico para la entrega del cuerpo de la menor. El comisionado agregó que se garantizará el acceso de fondos de ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas. La Fiscalía General del Estado, por su parte, confirmó el hecho y comunicó que se abrió una carpeta de investigación para deslindar o atribuir responsabilidades, aunque se prevé que la Fiscalía de la República será quien atraiga el caso en el que serán señalados los elementos de la Guardia Nacional y la unidad en la que ellos viajaban. La Fiscalía investigará la muerte de esta menor, de la menor, perdón, perdón por decir esta, es que me da corta coraje y se me salen algunas palabras. Una disculpa, como les vuelvo a repetir, investigará lo sucedido a la menor de nueve años que se registró este sábado en Villa Hidalgo. La institución ministerial señaló que agentes de la Policía de Investigación y personal de la Vicefiscalía Científica acudieron al sitio en la carretera Matehuala, a la altura de San Lorenzo, donde los pendejos estos atacaron a balazos el vehículo en el que viajaba la niña con su familia. Asimismo afirmó que peritos trasladaron el cuerpo de la menor al servicio médico legal, donde realizarán la necropsia de ley. De verdad, lamentamos muchísimo y nos da un pinche coraje, compas, porque estos pendejos no están protegiendo a la ciudadanía, porque al rato van a salir a defender y me da coraje, porque si yo tuviera, bueno, mejor así lo vamos a dejar, compas. Me voy a calmar porque no quiero darles pie a estos desgraciados porque son unos monstruos también. Así lo vamos a dejar porque no se me vaya a ir esta información desde otro plano. Así que lo vamos a dejar aquí por el bien de las personas que son muy susceptibles ante este tipo de situaciones.